Hablemos un poco de grandes personajes y, en esta ocasión, en el género femenino. Hablemos de Alice Guy, que fue una pionera del cine. A principios del siglo XX, el cine comenzó a perfeccionarse y a evolucionar hasta dar forma a lo que hoy en día conocemos como grandes obras cinematográficas. En todo este escenario destaca la francesa Alice Guy, nacida en el año de 1873 y fallecida en el año de 1968. Alice Guy es considerada la primera directora de cine. En su tiempo, fue secretaria de León Gaumont, inventor e industrial francés y uno de los pioneros de la industria del cine. En el año de 1895, Alice Guy asistió a una demostración del invento de los hermanos Lumière, el cinematógrafo, y desde entonces decidió utilizar la cámara para contar pequeñas historias. El éxito que obtuvo con su trabajo le permitió abandonar el puesto de secretaria para dedicarse de lleno enteramente a la dirección cinematográfica. Alice Guy produjo más de 600 películas. Fue la primera en utilizar un gramófono y efectos especiales. Recurrir a las técnicas de retoque y trabajar diversos géneros fílmicos, desde temas religiosos hasta policíacos. Por todo ello, Alice Guy es considerada la fundadora del cine narrativo y de la narración cultural. Además, sentó las bases de la cinematografía de ficción. Alice Guy es la única mujer que ha dirigido su propio estudio cinematográfico. Pues, amigas, amigos, ojalá y que hubiera más mujeres como Alice Guy, pionera del cine.